Música Presenta 100% Salud ZUM, Servicios de Urgencias Médicas Te cuidamos siempre Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud Hoy estamos aquí en Óptica Bertossi porque vamos a hablar de la óptica En 2018 cumplió 60 años y en aquella oportunidad contamos la historia de la óptica a través de Televisora Regeneronimar Y hoy la vamos a revivir en este programa de 100% Salud Así que los invitamos a compartir la historia de la óptica Bertossi en 100% Salud que hoy comienza de esta manera La kinesiología y fisioterapia es una profesión de la salud Una formación universitaria con matrícula profesional y seguro de malapraxis Los kinesiólogos realizan distintas prácticas, como por ejemplo Prevenir y abordar la discapacidad, invalidez y disfunción orgánica Rehabilitar procesos patológicos, traumáticos, seculares, disfuncionales y quirúrgicos Evaluar embarazadas, neonatos, lactantes, niños, adultos y pacientes gerontes Realizar el abordaje terapéutico y seguimiento de los mismos Prescribir o indicar ejercicios específicos en patologías tales como Obesidad, diabetes, hipertensión y cardiorespiratorias Tratar y reeducar lesiones producidas en el deporte y en pacientes quemados Rehabilitar y reeducar músculos, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos Abordaje neurokinesiológico en prevención y atención Estética facial y corporal Rehabilitación dermatofuncional Pacientes quemados, celulitis, flacidez, estrías ¿Qué debe exigir el paciente? Título habilitante y matrícula profesional emitida por colegio profesional Ante cualquier duda o consulta Dirigite al Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba Regional 7 Al teléfono 03472 455092 O en www.regional7umj.org Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602 En Farmacia Venier encontrarás descuentos y promociones todos los días Porque tenemos el mejor precio siempre Obras sociales, perfumería, accesorios Toda la línea de Lucy Anderson, Blaise, Canon y muchas más Representante de Ormus, oro monoatómico Además, genéricos, hierbas, productos naturales y cosméticas Farmacia Venier Mi farmacia Tu farmacia Nuestra farmacia Seguinos en Instagram y Facebook Zoom Quiere decir Servicio de Emergencias Médicas Pero significa mucho más Significa que te cuidamos y protegemos siempre Porque esa es la razón de nuestro servicio En Zoom, tu vida es lo que más nos importa Y la cuidamos con caridad profesional e innovación tecnológica Comunicate con Zoom al 422-094 Y averigua un plan a tu medida Para más información ingresá a nuestra web www.zoommarcosjuárez.com.ar Zoom, servicio de emergencias médicas Diagnóstico por imágenes Marcos Juárez Queremos cuidarte Santa Fe 672 Marcos Juárez, Córdoba Integrar, Centro de Salud Cuenta con un grupo de profesionales de primer nivel Dedicados íntegramente al bienestar de las personas Neurología clínica Neurokinesiología Nutrición Fonaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación y rehabilitación de personas con discapacidad visual Psicomotricidad Solicite su turno al 03 472 424 491 Perú 309 Marcos Juárez Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 al Servicio de la Salud 03472 455 355 al 359 Jujuy 549 Marcos Juárez Estamos vacunando Vacunación antirrábica 2020 Hasta el 24 de febrero Estamos vacunando de manera gratuita A gatos y perros de la ciudad En las distintas veterinarias adheridas Además, todos los jueves de 10 a 12 horas Vacunamos en zoonosis Y en una plaza distinta de la ciudad Chequea las veterinarias adheridas Y la fecha de tu plaza En www.mmj.gov.ar O en las redes sociales de la MUNI Municipalidad de Marcos Juárez Seguimos en 100% Salud Y como les dijimos al comienzo del programa Hablamos hoy de la historia De la óptica Bertozzi Más de 60 años de óptica En Marcos Juárez y en la región Con una presencia muy importante Y con cambios que tienen que ver con la historia No solo de este comercio Sino también de la óptica en general Hablamos de todo eso y mucho más En esta primera parte De la historia de óptica Bertozzi Bueno, este es nuestro lugar de trabajo En nuestro ámbito Nuestra casa Porque la óptica estuvo Bueno, está 30 años aquí Y 30 años enfrente Bueno, este es nuestro lugar Son paredes llenas de historias Porque está la historia de nuestra profesión La historia de nuestra familia Bueno, la historia de nuestras vidas Están en estas paredes Te digo una Que mi vieja siempre me contaba Claro, bueno Montó la óptica Y tenía que inaugurar Y el día que iba a inaugurar Él se dio cuenta que no tenía No tenía plata en el bolsillo O sea, que no tenía ni plata Ni para dar cambio Él decía, no tenía sencillo Así que le tuvo que pedir al tío Que le dio unos pesos Para poder tener Sencillo, como él decía Y poder tener dinero en la caja Para poder dar el cambio Ante una eventual compra Así que bueno A partir de eso Dimensionen la cantidad de historias Que estas paredes albergan Y bueno, una vez que me recibí Este Ya prácticamente tenía todo arreglado Para irme a Mendoza Porque venían y buscaban ópticos En ese entonces Pero resulta que Después tenía un tío acá En Marcos Juárez Y me comentaba Que no había óptico Que viniese acá Que viniese Que viniese Y bueno Este Ya me gustó más Porque quedaba más cerca Y todo Pero Tenía el inconveniente Que para estar a la óptica Necesitaba dinero Y no tenía Ya se yo era de su tío No pose Había nacido ahí en el campo Tenía los tíos ahí en el campo Y Entonces Hay Este Los tres tíos míos Este Antonio Ernesto Y Leandro Este Juntaron Ya El dinero de ese entonces Uno no sabe Qué valor tenía ahora Pero eran Cien mil pesos Desde entonces Bueno Compré los muebles Busqué salón Y Ya Me vine a Marcos Juárez La relación con la óptica La empecé Hace un tiempo atrás Cuando Cumplía 13 años Empecé Barriendo la vereda Haciendo mandado Después me pasaron Al Al taller Que se llama Taller de superficie Y ahí comencé A aprender cosas Que Que nunca había visto Ni sabía que existía La óptica En ese tiempo Esto era una industria Una industria Muy floreciente Eh ¿Cómo te puedo explicar? Eh Teníamos máquinas Muy En ese momento Eran Modernas Pero eran Un poco más a pedal Eran torno De fabricación casera Pero tenían mucha precisión Aprendí Todo lo que tenía que aprender Una persona Para hacer Este trabajo A lo largo del tiempo Hacía 10 años Creo Que tenía la óptica Entré por un año Y me quedé De 15 a 20 No recuerdo exactamente Los años Él cuando se instaló Vino Y vino solo acá Y paraba De los tíos caramelinos De la calle San Espeña Después ya compraron Esta casa La de aquí al lado Chacabuco 678 Y ahí Este Después vino Su madre Y la hermana La hermana Entró a trabajar Con él En la óptica Hasta que después Se casó Nunca la voy a olvidar Es una mujer Este Que Por Por las casualidades De la vida El hijo De ese íntimo amigo De mi hijo De el más chico Señora de Natalia Ella de soltera Nancy Prioki Fue la primera Chica que vino Con una receta Y un recuerdo inmenso Porque imaginate Que Yo iba a la óptica De mi viejo De chico O sea Y especialmente Lo que me acuerdo Es el ruido De las máquinas De Duré Trabajando Porque antes Se tallaban Los cristales O sea No se No se recibían Como ahora Ya terminado O sea Era una pequeña Industria Eso O sea El olor De los esmeriles El ruido De las máquinas Duré Con el Con el Mameluco Tallando Bueno Gladys Que estaba En la parte De ventas Había Mucha O sea Mucho trabajo De mano De obra Que hoy Directamente Ya no existe Hoy se reciben Las cosas Terminadas Entonces Todo mucho Más simple Antes Tendrías que ser Te diría que Se hiciera Un trabajo Artesanal Por ejemplo Ante un cristal Se hacía Uno por uno Uno por uno De acuerdo A la receta Ejecutando Las medidas Los términos Que ponía El profesional En la receta Ya sea Centro Grado Espesores Todo Ahora En la actualidad He visto Muy pocas De esas máquinas Pero son Es como Un torno numérico El que El que Atiende Esa máquina Sabe mucho más De computación Que de óptica ¿Por qué? Porque está el que pule Está el que desbasta Está el que esmerila Y cada uno Sabe su parte En cambio Cuando yo trabajaba Y lo hacía a mano Uno por uno Vos tenías que conocer Todo el proceso Desde pegarlo En un taco Con lacre Que lo hacíamos nosotros El lacre Es lo que se usaba Antiguamente Para sellar Las botellas En el correo Le ponían A las encomiendas Las sellaban Con lacre Y era rojo Nosotros hacíamos Un lacre Que está hecho Con resina Un pedacito De brea Y un poco De aceite Se cocinaba Hasta derretirlo Y después Se volcaba En una cajita Eso se usaba Calentándolo En una llama De un calentadorcito Alcohol Calentando el cristal El lacre Y se le ponía Un taco De acuerdo A como vos ponías El taco Salía El centro Del cristal Y bueno Esas son todas Cosas que yo aprendí Porque había alguien Que lo hizo antes Y me lo enseñó Y yo Realmente Me apasioné O sea Lo abracé De una forma Que bueno Estoy hasta el día Imposible Dejarlo Recuerdo Que yo Trataba De vender Siempre Lo mejor Aconsejaba Muchísimo Es un detalle Importantísimo El anteojo Y bueno Yo lo hacía Con mucho cariño A mí me gustaba Buscaba La manera De que La clienta O el cliente Se fuera conforme Que por supuesto Volvían Y recuerdo Perfectamente Que Siempre Buscaba El anteojo Más caro Siempre El más caro El más fino Y después Le decía A ver Entonces Le da el precio Al señor O a la señora Usted hace La parte más fácil Y me dé Lo mal Y se suponía Colorado Ah no Se suponía Colorado Porque Eran precios Muy altos En aquella época Pero eran los mejores Eran los mejores Armas Personas Que ojo Todo lo nuevo Todo lo nuevo Que había Que lo último Que salía Estaba ahí Hasta aquí La primera parte De la historia De óptica Abertos Y la semana próxima En 100% Salud Vamos a seguir Contando mucho más De esta óptica Que tiene más de 60 años En Marcos Juárez Y para toda la región Seguimos de esta manera Círculo Médico Marcos Juárez Siempre junto a los profesionales De la salud Santa Fe 690 Marcos Juárez Delicias Tienda Natural Productos dietéticos Naturales y orgánicos Hierbas medicinales Semillas Y comética natural Y muchísimo más Vení a descubrir Delicias Tienda Natural En Sáenz Peña 1224 Marcos Juárez Integrar Centro de Salud Cuenta con un grupo De profesionales De primer nivel Dedicados íntegramente Al bienestar De las personas Neurología clínica Neurokinesiología Nutrición Fonoaudiología Psicopedagogía Integración escolar Quiropraxia Psicología Psiquiatría Audiología Educación Y rehabilitación De personas Con discapacidad Visual Psicomotricidad Solicite su turno Al 03472 424 491 Perú 309 Marcos Juárez Solar del Recuerdo Servicios sociales Y de Cepelio Una opción Diferente En Marcos Juárez Nuevas salas Velatorias Planes Con y sin parcela Cobertura Local y Nacional Afíliese hoy Al 44 3222 O en nuestra Oficina Comercial Garibaldi 129 Buscanos en Facebook Solar del Recuerdo El entorno natural Más adecuado Para honrar A tus seres queridos En First English Center Aprender inglés Es una realidad Ellos aprenden jugando Aprenden inglés Para conquistar su futuro Se están preparando Para acceder a niveles avanzados Aprender inglés Abre puertas Inscribite en nuestros cursos Aprende inglés en el First First English Center Óptica Bertossi 60 años de óptica Summer Sale en Belgrano Pilchería Descuentos y promociones de verano en las mejores marcas 47 Street Melocotón Ana Rosati Esenza Lotus NASA Yves Saint Laurent Legacy Además Podés conocer todos los adelantos de la temporada otoño-invierno 2020 No te pierdas el Summer Sale de Belgrano Pilchería Belgrano 976 Leones Seguimos en 100% Salud Y estamos en Farmacia Bañer en estos momentos ¿Por qué? Porque Farmacia Bañer tiene un producto nuevo Del que son representantes exclusivos en toda la región Nos referimos a Hormuz Oro Monoatómico ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios que tiene este producto? Nos cuenta la farmacéutica Nadia Boleta Nosotros acá en Farmacia Bañer somos representantes de Hormuz Oro Monoatómico Es un alimento el cual posee una concentración de sales minerales provenientes del océano, de la Patagonia Ahí lo que concentra son 91 nutrientes que se encuentran en nuestro organismo Eso lo que hace que tenga este alimento un poder alcalinizante y antioxidante El mismo tiene gran cantidad de nutrientes Esto es lo que hace que sea de fácil absorción Garantiza una alimentación que potencia el correcto desarrollo de los procesos psíquicos, físicos y energéticos Bueno, los beneficios más importantes que tiene el Hormuz dentro del organismo Podemos decir que son Las relaciones sexuales ayudan a combatir las adicciones, tonificación de la piel y control del peso corporal El Hormuz Oro Monoatómico Es una solución líquida, el cual se toma a la mañana en ayunas Lo ideal es con un cítrico, limón o naranja También se puede tomar con agua Eso todas las mañanas en ayunas Dentro de este combo, por decirlo de algún modo, de Hormuz Viene una crema Hormuz, un gel desinflamante Parches desinflamantes, o sea, parches antiinflamatorios Agua de zinc Un agua de zinc Unos colgantes que son estabilizadores emocionales Hay dos tipos de colgantes Uno con oro y uno con zinc Es importante dejar en claro que el Hormuz Oro Monoatómico Lo que busca es el equilibrio de nuestro organismo Ya que lo que aporta son nutrientes que tenemos en el mismo organismo Cualquier duda o consulta los esperamos acá en Farmacia Venier Para más información se acercan y lo vamos a estar satisfaciendo todas sus dudas En Farmacia Venier encontrarás descuentos y promociones todos los días Porque tenemos el mejor precio siempre Obras sociales, perfumería, accesorios Toda la línea de Lucy Anderson, Blaise, Canon y muchas más Representante de Hormuz, oro monoatómico Además, genéricos, hierbas, productos naturales y cosmética Farmacia Venier Mi farmacia Tu farmacia Nuestra farmacia Seguinos en Instagram y Facebook Zoom quiere decir Servicio de Emergencias Médicas Pero significa mucho más Significa que te cuidamos y protegemos siempre Porque esa es la razón de nuestro servicio En Zoom, tu vida es lo que más nos importa Y la cuidamos con caridad profesional e innovación tecnológica Comunicate con Zoom al 422-094 Y averigua un plan a tu medida Para más información ingresá a nuestra web www.zoommarcosjuarez.com.ar Zoom, servicio de emergencias médicas Diagnóstico por imágenes Marco Juárez Estudios médicos de alta complejidad Resonancia magnética Tomografía computada multislice Ecografía de alta resolución Ecografía doppler color Ecografía endocavitaria Mamografía digital directa Teleradiografía digital Tomografía computada con Bing Video endoscopía alta y baja Función bajo guía ecográfica Densitometría ósea Cámara gamba Diagnóstico por imágenes Marco Juárez Queremos cuidarte Marco Juárez, Córdoba Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 al Servicio de la Salud 03472-455-355-355-359 Jujuy 549 Marcos Juárez Estamos vacunando Vacunación antirrábica 2020 Hasta el 24 de febrero Estamos vacunando De manera gratuita A gatos y perros de la ciudad En las distintas veterinarias adheridas Además, todos los jueves De 10 a 12 horas Vacunamos en zoonosis Y en una plaza distinta de la ciudad Chequea las veterinarias adheridas Y la fecha de tu plaza En www.mmj.gov.ar O en las redes sociales de la MUNI Municipalidad de Marcos Juárez Sanatorio Privado San Roque SRL Seguimos creciendo junto a la comunidad Tucumán 193 Marcos Juárez Solicita tu turno vía WhatsApp Al 3472-527602 Kinesiología Deportiva La kinesiología deportiva Está indicada en dolores y lesiones osteoarticulares Los habilitados legalmente para realizar estas prácticas Son profesionales universitarios Kinesiólogos y fisioterapeutas matriculados Una práctica mal realizada de estas técnicas Puede provocar efectos adversos Prevenga riesgos Cuidamos su salud Estamos formados para hacerlo Este es un mensaje De la Regional 7 del Colegio Profesional De Kinesiólogos y Fisioterapeutas De la Provincia de Córdoba Hasta aquí llegamos con la edición de hoy de 100% Salud La semana próxima vamos a estar con la segunda parte de la historia De Optica Bertossi para todos ustedes Gracias por habernos acompañado Gracias a Optica Bertossi obviamente por los anteojos A Pilcher y a Belgrano por la ropa Y a ustedes por estar del otro lado Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Nos buscan en Facebook como 100% Salud Y en Youtube también como 100% Salud Buena semana y buena salud Presentó 100% Salud ZUM Servicios de Urgencias Médicas Te cuidamos siempre Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Marcos Juárez Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!